Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil, la destrucción de la selva amazónica, del pulmón del mundo, puede verse quizás aminorada. Pero los incendios en Brasil no solo afectan a la selva, como nos cuenta nuestra invitada de hoy, la escritora Nana Houghton, en su novela Estaciones de Fuegos, en la que las plantaciones de caña de azúcar son incendiadas para facilitar la cosecha. Me decías, Nana, que tú naciste en una zona donde había cañas de azúcar. ¿Viviste esos incendios? Sí, sí. No había otra manera de vivir allá que vivir los incendios. Eran mucho constantes. Antes había como estaciones de fuego. Creo que ahora es muy peor, porque ahora podemos plantar la cana y hacer la quema casi todo el año, porque las especies son diferentes y podemos tener cana todo el tiempo, todo el tiempo. Antes, aunque en el pasado, habría tal vez dos tiempos de cortar la cana. Ahora, muchos tiempos. Quizás, bueno, lo que ocurre es que la gente no pueda respirar. Hay muchos problemas respiratorios, imagino, ¿no? Entre los niños, principalmente, que son chicos, hay muchos problemas. Los niños y los ancianos sofren mucho por causa de las quemas. Imagino que con Lula da Silva en la presidencia de Brasil, quizás las cosas mejoren un poco, no solo en la caña de azúcar, sino en la selva amazónica también. Sí, creo que su partido hay más interés en preservar la Amazonia y preservar la naturaleza, porque no son aliados de los partidos de los ruralistas, la gente que tiene mucha tierra y que quieren quemar la floresta para criar los gatos. Entonces, creo que la floresta será más protegida. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Has nacido en Sao Paulo en 1960. Ahora, en la actualidad, vives en Estados Unidos. Estados Unidos y Brasil, que han visto sus democracias atacadas en Washington, donde vives tú, atacando el Capitolio, y en Brasilia, en Brasilia, las instituciones democráticas. Son un peligro, no solamente para esos países, sino es un peligro global para la democracia del mundo, esos ataques. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que cuando se pasó en los Estados Unidos, fue un choque muy grande. Pero cuando se pasó en Brasil, el choque no fue tan grande, porque creo que, comparándose los Estados Unidos, hay una tradición de democracia mucho más antiga. Y si se puede pasar en los Estados Unidos, se puede pasar en otros lugares también. Y es algo que me inquieta mucho. Me contabas que Bolsonaro es un muy buen alumno de Trump. Incluso que en los últimos meses de su presidencia, los incendios aumentaron un 90%. Sí, mucho, mucho, mucho. Porque creo que hacían, era un poco la política de, tenemos este tiempo para abrir los campos para lo que hacen. Entonces, había que quemar mucho, porque sabían que Lula venía y que iban a mudarse las cosas. Claro que sí. Esa política de la tierra quemada, realmente. Exactamente. Vas a venir a Francia con 20 años. ¿Qué es lo que te trajo a Francia? ¿No viniste a estudiar, o sí? Sí. Yo he venido a Francia porque he encontrado... Yo hacía mucha política en Brasil y mucha militancia, principalmente con los derechos de la mujer. Yo soy una de otras mujeres que hicieron un grupo que se llamaba SOS Mujer en Brasil, que es un grupo de antiviolencia, contra violencia doméstica. Entonces, había un festival de las mujeres en la arte y la equipe de Maison de Edición de Femme venía en Brasil. Yo, como me gustaba mucho el francés, yo voluntarié de ser la guía de este grupo en San Pablo. Y ahí ficamos mucho amigas y hablamos mucho de la literatura. Estaban a empezar a publicar Clarice Lispector y yo era una gran fan de Clarice Lispector. Entonces, me dijeron, ¿quieres venir a Francia? Y yo digo, sí, ¿por qué no? La protagonista de la novela Burning Seasons, que acaba de ser traducida al francés, su sueño es venir a París. ¿Para ti también era el sueño de venir a París, conocer París? Sí, creo que sí, porque durante la dictadura la Francia era un país que era abierto a los latinoamericanos que necesitaban se proteger para salir de Chile, de Argentina, Brasil. Entonces, la Francia era como este ideal de libertad. Creo que muchos de los brasileños artistas o políticos, la gente que tenía esa gana de ser libre, la Francia era el país donde queremos ir. ¿Qué es lo que te llevó a los Estados Unidos años más tarde? Oh, esto fue una cosa personal. Yo me fui con mi... en este momento, con mi amor. Siempre decimos que el amor es la mejor agencia de viajes Los personajes de tu novela Burning Seasons son dos niñas de 12 y 15 años que salen de un orfanato donde les ha enterrado su propia madre, incapaz de ocuparse de ellas después de su separación con el marido y son víctimas, en cierto modo, del sexismo de la sociedad brasileña. ¿Ese es un signo marcante de la sociedad brasileña, el sexismo? Sí, yo creo que sí. Es una cosa que no es exclusiva del Brasil, pero es muy fuerte en Brasil. Y creo que muy fuerte en la América Latina. Los hombres somos... Hay una idea de macho, de machismo muy fuerte, que para ser hombre hay que ser fuerte, hay que dominar a las mujeres, hay que ser la cabeza de la casa y todo esto. Entonces, creo que es una cosa que yo quería hablar en mi libro, porque es también un poco de biografía, biográfico. Y mi mamá sufrió mucho con mi papá, que era muy, muy, muy violento. Una de las razones... Razones. Razones que yo me interesé tanto por la cuestión de la violencia contra las mujeres y que estaba yo en el SOS mujer. La sufriste en propia carne. Dos niñas haciendo autostop solas en busca de su padre son víctimas ideales, ¿no? Sobre todo para los depredadores sexuales. Me contabas que tú también hiciste autostop en Brasil. ¿Eras consciente del peligro que corrías? No, porque cuando somos jóvenes nada es peligroso. Creemos que somos invencibles, ¿no? Yo creo que la única vez que teníamos un problema así fue cuando un camionero nos ha llevado en una estrada poco frecuentada y nos ha dicho, eres virgen. Yo digo, sí, estábamos en un orfanato con las hermanas católicas. Y digo, oh, está bien, entonces vámonos. Y no nos lo ha hecho nada. Pero no sé qué se pasaría si yo dicesse no sé o si no había una respuesta satisfactora. Las dos protagonistas de tu libro pasan también un tiempo en el orfanato. ¿Cómo fue tu experiencia en el orfanato? ¿Las niñas pasan hambre? Sí. No hay una tradición en Brasil de ayuda económica. En los Estados Unidos, por ejemplo, la gente hace muchas ayudas. Donaciones. Donaciones a organizaciones, a centros que ayudan a los niños. Pero no hay esta tradición en Brasil. Entonces, ya, yo me recuerdo, tal vez cuatro o cinco veces no había comida para comer. Pero yo me sentí muy amada. Y esto es algo que la gente siempre dice, ¿cómo te gustaba el orfanato? Pero me amaban mucho. Eran como mis mamás. Y yo tenía este conforto. Si no tenía la comida, tenía el amor. Y a mí creo que el amor es suficiente a veces. Es muy importante. No siempre, pero importante. ¿Leías tanto como tu protagonista, Smiley, ahí en el orfanato? ¿Leías mucho? ¿Aprendiste? Sí, pero no había muchos libros porque no tenían dinero para la comida. Entonces, no había comida para los libros también. Pero es tal vez uno del motivo que yo escribía mucho. Porque escribía historias para las niñas, porque no teníamos libros. Escribía como historias para el teatro, escribíamos contos. Fizía seriados que todos los domingos podían leer. Y así también para dar un poco de descanso a las hermanas. Porque eran seis hermanas y sesenta niñas. Mucho trabajo. No está mal. En tu novela, Smiley, la chica, confiesa a su padre cuando lo encuentra que le gusta contar historias. Y es lo que le responde su padre, que no trae nada bueno contar mentiras. ¿Te dijo alguna vez tu padre eso? Sí. Porque para ser escritores contamos mentiras. Hacemos historias. Muchas de ellas, de las cosas que vemos, pero mentimos también, ¿sí? Esta historia, como me preguntan mucho si es una historia autobiográfica. Muchas de las cosas ahí, sí, son autobiográficas. Yo digo a la gente, todo lo que está en ese libro es algo que se pasó a mí o a otro hombre o mujer que yo conocí. La única cosa que no es verdad en ese libro son las cosas que yo mentí. Por supuesto. El libro empieza de una manera muy dura. La protagonista con una pistola en la mano está encañonando a un pobre hombre que ha supuestamente violado a su hermana, ¿no? Eso no es autobiográfico. No. Si fuera, hay que decir solamente después del estatuto de condenación, hay pasado. Por supuesto. Después de múltiples peripecias, la novela acaba con un cierto optimismo. Todo irá bien y quizás el protagonista pueda algún día venir a París. Finalmente tú has venido a París. ¿Qué sentiste cuando llegaste a París por primera vez? Claro, algo que tal vez ustedes también lo sentí. Es como la realización de un sueño, ¿sí? Porque París es como una mirada y después de tanto caminar en el desierto, llega en esta mirada donde la arte es posible. Puede leer libros que no fueron censurados. Hay una libertad que yo no tenía en Brasil. Aunque la realidad no es tan rosa como dicen, me contabas que cuando has venido ahora a París para presentar tu libro, te atracaron en el taxi viniendo del aeropuerto. Sí, y violentamente no fue una cosa tranquila. Y mismo la gente que me han dicho, eso se pasa en Brasil, sí, pero nunca a mí. El cielo me pasó aquí en Francia. Increíble. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Has presentado tu novela aquí en París, también ayer, estábamos en Le Mans. ¿Cómo has reaccionado ante tu novela, los franceses? La gente con quien hablé dicen que le gustan mucho. Es algo que no están acostumbrados a leer. Una historia de... Porque la historia de las niñas, pero en el pano de fondo y en la historia del país también. Entonces, es como un poco de romance histórico. Y no fue mi intención de le hacer, pero yo no podía ignorar lo que se pasaba detrás. Y lo que pasa con las hijas, las dos hermanas, es personal, pero es una reflexión del país, de la violencia del país. Y las cinzas que caen todo el tiempo en la vila es también un símbolo de las cinzas que caen sobre todo el país durante este periodo. Esas cinzas que nos contaminan, ¿no? Sí, sí. Y en una cena, un profesor de literatura en León, que hacía la moderación del debate, me ha dicho, ¿ustedes han hecho de propósito la escena en que la violencia contra su mamá es en 1964, el año del golpe en Brasil? Sí, sí. Yo digo, no, no sabía. Pero cuando escribimos hay muchas cosas que son... El subconsciente aflora en la escritura, ¿no? Pero acaba con una nota positiva, ¿no? Hay que ser optimistas para el futuro. Sí, siempre, siempre. En fin, muchísimas gracias, Nana. Muchas gracias. Por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica. Y también una red, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.